Bueno, vamos con Cristian de la Fuente que compartió de primera mano otra de sus grandes pasiones porque lejos de los escenarios y con mucha carga de adrenalina, ¿saben a qué se dedica? En redes sociales podemos ver lo intrépido que puede llegar a ser el actor Cristian de la Fuente al practicar deportes extremos. Pues el chileno se considera todo un adicto a la adrenalina tanto en el aire como en las pistas de carreras. Bueno, la velocidad la experimento cuando vuelo en los aviones, es a veces un poquitito más que en los carros y siempre he sido un fanático de la velocidad y de los carros desde hace varios años que hice una película de carrera de auto de hecho y desde ahí mi afición hacia este deporte. De la Fuente tiene una carrera en las Fuerzas Armadas de su país natal y ha hecho importantes misiones en favor a su nación. Por lo que considero sentirse más seguro cuando está en el aire. Para mí el volar es más seguro que andar en un carro. Entonces si tuviera que partir por cambiar algo que sea peligroso, quizá dejaría de andar en carro y dejaría quizá de andar en un carro que no maneje yo. Eso creo que es más peligroso. Cristian Reveloz ha llegado a pensar en dejar la actuación para dedicarse a pilotar aviones profesionalmente. De hace varios años de poder seguir trabajando como actor, desde los 18 años que he tenido la posibilidad de trabajar como actor. Entonces, gracias a Dios nunca, siempre el volar ha sido una pasión, ha sido un hobby y lo he tomado como eso y espero que siga siendo así. Hay carros de carreras, luego lo vi en helicóptero y también vuela aviones. ¿Ultra ligero? Sí, de hecho él ya ves que vive en Miami allá con Angélica. ¿Ultra ligero o avión? Pues es que es avión, ultra ligero. Sí. Él vive allá en Miami con Angélica, su esposo y con su hija y allá tienen su avión. En el que vuela, ¿sabes quién? Juanito Soler también. Ah, mira, el mismo foto. Juanito Soler también. ¿Cómo es? Entonces, explícame, ¿cómo es un ultra ligero? Pues es que el ultra ligero, mira, ay, no, bueno, es que no están justamente las fotos, pero no sé explicarte exactamente. Es más, ay, Gus, espérame, pues es que es muy chiquito, únicamente creo que cabe él, solamente una persona y es para planear, es un avión para planear individual, sí. Ah, es que es como un papalote. Sí, sí, pero sí tiene, no, el funcionamiento motor, tiene motor de un avión, sí. Ah, pues sí, sí, sí. Pero no es... Pero también, no, 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 pero él te vuela... El public reportaje, él te vuela... O sea, Pedro Infante se murió, él piloteando su avión. No, pero, 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 Cristian, sí vuela aviones también, aviones privados, justamente porque, como vimos en el reportaje, él forma parte... Es piloto y formaba parte, pues, de... De la Fuerza de Chile. De la Fuerza Aérea de Chile, justamente. Ah, pues qué interesante. Haciendo misiones muy, muy importantes. No, Cristian es un talento, ¿eh? Es un genio. Y aparte buen actor el hombre. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.